Música Sé que es jodido y que a veces la vida quiere morderte Que hemos venido a batallar contra la propia suerte Cuando ha venido a dolerme he renacido consciente Y hace tiempo que abrace sentirme diferente Y vuelvo al suelo, no sé si un día curará la herida que tengo Si miro al cielo, me abrazo y vuelvo a caminar, la fuerza la tengo Sigo buscando la luz en un mundo salvaje Solo sé que he venido a vivir, ya he aprendido a coser mis retales Sigo creyendo en la gente que afronta sus males La que quiere vivir sin herir, la que rega el amor por la calle Sé que es jodido y que a veces la vida quiere morderte Que hemos venido a batallar contra la propia suerte Cuando ha venido a dolerme he renacido consciente Y hace tiempo que abrace sentirme diferente Y vuelvo al suelo, no sé si un día curará la herida que tengo Si miro al cielo, me abrazo y vuelvo a caminar, la fuerza la tengo Sigo buscando la luz en un mundo salvaje Solo sé que he venido a vivir, ya he aprendido a coser mis retales Sigo creyendo en la gente que afronta sus males La que quiere vivir sin herir, la que rega el amor por la calle Todo lo que ya no soy, sé que nunca volverá Lo que se quedó en la piel me va meciendo a oscuras Cuando no sé a dónde voy, ni hacia dónde caminar Siempre hay un halo de luz dispuesto a rescatarme Y sigo buscando la luz en un mundo salvaje Solo sé que he venido a vivir, ya he aprendido a coser mis retales Sigo creyendo en la gente que afronta sus males La que quiere vivir sin herir, la que rega el amor por la calle La que ha venido a sentir La que quiere vivir sin herir, la que quiere vivir sin herir, la que quiere vivir sin herir